Los presidentes de ambas cámaras venimos a escuchar a este pueblo sabio y luchador que ha sufrido tanto, que sigue sufriendo, que nos viene a contar su dolor y sobre todo a ilustrarnos en el camino que tenemos que avanzar para buscar las soluciones. Por eso era muy importante venir a Malvinas y poder sesionar aquí ambas comisiones, dos comisiones de nuestras cámaras de senadores, dos comisiones de la Cámara de Diputados escuchando el testimonio tan profundo, tan doloroso y tan valiente porque lo que ha mostrado esta reunión de hoy es la valentía de ciudadanos que rompieron las posturas de un sistema opresivo, que frente al dolor no se detuvieron, que frente a la amenaza no claudicaron y que a los gritos planteando las verdades nos cuentan los legisladores para que respetando la Constitución, respetando el poder legislativo, llevemos adelante las acciones que nosotros podemos hacer. Este informe que recién el compañero López Montanar detallaba que impulsa la Secretaría de Derechos Humanos, junto con los informes de Derechos Humanos y Salud de Diputados, más salud de senadores, vamos a hacer llegar al Poder Ejecutivo para que nos cuente el detalle, porque en esas estadísticas está la fotografía de lo que hoy esta ciudadanía está denunciando. Sos un ciudadano si tenés obra social y sos otro ciudadano si no tenés obra social y padecés todos los problemas de la atención que es aprensiva. Por supuesto que nos llevamos el eco y la fortaleza de todos estos testimonios, pero los que venimos del campo nacional y popular nos formamos en el concepto de salud de Ramón Carrillo y qué distinto que es el concepto de salud que tiene este distrito. Cuánta transgresión a lo aconsejable, incluso por nuestras plataformas políticas, se lleva adelante. Y qué nivel de distorsión que tiene arraigo, porque no es de un día para el otro. Puede ser, por eso yo escuchaba con atención, el presupuesto que tiene el distrito. ¿Cuántos otros distritos resignan su presupuesto en temas de salud para aportar a esta forma de vincularse con la ciudadanía? Y por eso esta sumatoria de casos de mala praxis y sumado a una sospecha que también escuchamos en esta tarima, que es que las UFI, los espacios, los departamentos destinados a recibir las denuncias de Malvinas Argentinas, casi siempre tienen otra carátula. Creo que ese es otro de los puntos que tenemos que poner en el informe. Los laboratorios. Otro de los puntos es también quizás a la Procuración o al Ministerio de Justicia, donde también tenemos que poner el acento, porque de lo que ha surgido hoy es la sospecha que en mala praxis, una discriminación entre aquellos que tienen obra social y aquellos que no tienen, y también la acción de la justicia. sospechamos que el delito a veces es cubierto por la mala acción de los funcionarios judiciales y las malas instrucciones que reciben los fiscales de la Procuración. Por eso es tan importante abordar en forma estructural el problema. Cuando uno empieza a tirar de la piola aparecen todas las distorsiones. Por eso los temas de salud vinculados con los temas de justicia y vinculados en un continente, en un contexto de gran violencia y de gran temor. Es en ese contexto donde una bala se lleva la vida de Walter Navarro. Una bala de un profesional mata al enfermero que se había animado a hablar. Un profesional mata a un enfermero, pero una persona que no es avesada en el delito, al huir, deja la billetera con los documentos de las dos personas que cometieron el asesinato. Tenemos un profesional a la hora de matar y un principiante a la hora de irse. Por eso tenemos que revisar también la acción judicial y que el delito no esté cubierto por ninguna instancia del Estado. El Estado tiene que poner luz y tiene que poner transparencia. Por eso también abordamos con el compañero Horacio González, con todos los compañeros de diputados y senadores, la posibilidad de una batería de DC que va a cambiar la matriz de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Dentro de muy poquito, en el Senado, en un par de días, vamos a votar policía judicial, un cuerpo especializado de investigaciones. La muerte de Walter Navarro lo tendría que investigar este nuevo cuerpo especializado de profesionales, probos, con una selección muy precisa. Esa policía judicial viene acompañada por un nuevo Ministerio Público Fiscal y por la autonomía de la defensa. Esta es la posibilidad de una nueva ley del Ministerio Público para que fiscales y defensores tengan dos instancias posibles y que no reciban instrucciones de una misma institución. Y junto con ello, un cambio en el Consejo de la Magistratura y en los jurys de enjuiciamiento, para que con claridad y con transparencia se elijan a los jueces, a los fiscales y los defensores y para que aquellas denuncias de malos funcionarios judiciales puedan tener un procedimiento administrativo claro, ajustado y preciso y que no se duerman las causas protegiendo a los malos funcionarios judiciales. Todo eso es un cambio, cambio estructural en la provincia que se da producto de un nuevo aire, de un cambio de matriz cultural y del gran compromiso de ambas cámaras que ya no funcionan como si fueran docentes aislados, sino que funcionan en la lógica de un ideal de transformación y por eso cada ley que se vota en una cámara inmediatamente es abordado por la otra para darle solución y que nos cambie la vida a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el antecedente, hace muy poquito lo hablaba recién López Montaner del caso Candela. Nos criticaban cuando nosotros abrimos la legislatura para escuchar los testimonios. Bueno, el producto fue un informe muy preciso, muy detallado, sin especulación política y con un solo objetivo, que es la búsqueda de la verdad, el esclarecimiento y que los errores que cometieron en esa investigación no se reproduzcan como una situación natural en el resto de los delitos. Y esta posibilidad de abrir la legislatura a la inquietud de los vecinos le ha puesto un farol inmenso en medio de la niebla a la salud en Malvinas, Argentina. Por eso después de esta reunión nada va a ser igual. Vamos a seguir fregando por el cambio de concepto. Vamos a trabajar con la responsabilidad para que todos los ciudadanos que dieron sus testimonios que tienen miedo tengan la seguridad, tengan gendarmería cuidándolos, porque se ven expuestos a múltiples, amenazas. No va a ocurrir otro crimen como el de Walter Navarro. Y lamentablemente ese dolor se ha transformado en amor y ese amor en fuerza para que en conjunto, más allá de las pautas que paguen con el dinero de la salud para mostrar que los hospitales son Disneylandia, la verdad, como dijo Horacio González, está en este lugar. Y en conjunto vamos a avanzar, vamos a exigir en tiempo y forma la respuesta del Ministerio de Salud, del Poder Ejecutivo bonaerense y vamos a seguir organizándonos definitivamente para que la salud en Malvinas, Argentina se parezca más a Ramón Carrillo y que no se parezca a estos años de ignominia y de desaprensión que padecemos en el distinto. Muchas gracias. Soy la palabra del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, licenciado Gabriel Mariotto. Invitamos a continuación a los presentes a que nos acompañen a compartir la sesión de las cuatro comisiones, la de salud y derechos humanos de ambas cámaras que va a dar comienzo en instantes. También agradecemos y despedimos a las autoridades que van a continuar con sus respectivas actividades.